Antes de comenzar quiero recomendar a Josemababy y a Tony Luga que se rompieron un temón con un excelente videoclip titulado Dice que no. Les voy a estar dejando aquí en la descripción el link del tema y además voy a saludar a toda la gente que vaya a dejar un comentario opinando con el hashtag Dice que no. Así que si quieres aparecer en mi próximo video ya sabes lo que tienes que hacer. A continuación les dejo un pequeño fragmento de este tema. Ahora si gente como están ya venimos con un nuevo video te recomiendo quedarte hasta el final para enterarte de todo. Además ya saben que aquí en la descripción y en los comentarios están los minutos sobre cada artista para que ustedes vayan al momento exacto. Así que vamos a comenzar con Kea y Omar Varela. Hace poco Kea recibió una entrevista por parte de la gente, vamos a calmarnos, les voy a dejar el link aquí en la descripción. En dicha entrevista Kea opinó sobre la situación actual de Paulo Londra en la que ahora mismo tiene una demanda por parte de Big Ligas. Kea contó que él pasó por algo muy parecido pero que afortunadamente pudo salir de ese problema. Lo de Paulo sí me enteré y realmente es un bajón, me da mucha impotencia, mucha bronca que a un pibe que realmente se hizo de abajo le pase eso. A mí me pasó algo muy parecido al principio de mi carrera, no me pasó con la gente de Paulo, me pasó con gente acá en Argentina y lo arreglé, lo tuve que arreglar, pero yo pude haber estado en una posición muy parecida a la de Paulo. Yo por suerte me pude zafar rápido, tuve que resignar muchas cosas de mi carrera, que no puedo decir por contrato, pero a mí me dejaron en la mala, digamos. Yo tuve que arrancar de cero prácticamente. O sea, no arranqué de cero por el hecho de que ya tenía mi nombre hecho y ya era Kea y tenía mi fanaticada que me apoyaba. A mí, pues yo estuve como seis, seis, siete meses negociando mis contratos sin poder sacar música. Yo sentí como que mi carrera, yo dejé de sacar música y como que mi carrera venía así, como que por eso hice como... como que se estabilizó. Y a mí me hizo más fuerte realmente, me ayudó a crecer, a ver mejor a las personas, a analizar. Yo soy una persona que te da la mano muy rápido, como que confío mucho, ¿entendés? Como que si me querés cagar, me querés presionar, presioname. Yo después, yo no sufro, después yo te suelto la mano, ¿entendés? Sí, pero bueno, ahora como que con todo lo que me pasó, analizo un poco más la situación. Y es que en el mundo hay mucha gente mala, ¿viste? Por ahí, no sé, como yo soy una persona muy sensible, como que todo re feliz, todo muy alegre. Tengo a mi lado también, como a mi lado donde no me rompa los huevos. Pero yo soy una persona muy buena realmente y como muy... No con todo el mundo, pero cuando si me caíste bien, como que al toque te quiero ayudar, te quiero dar una mano. Y hay gente que por ahí se aprovecha de eso, ¿entendés? ¿Cómo puede ser que haya gente así en el mundo? Kea está hablando de Mueva Records, ya que como todos saben, Mueva fue quien se encargó de mover a los primeros artistas más destacados del país. No es la primera vez que un artista habla así de este sello. Ya lo vimos, por ejemplo, con Duki y también Lit Kila. Al final del día, no sabemos en realidad de qué manera trabajaba toda la gente detrás. Pero tal vez querían aprovecharse un poco más de lo debido. Pero bueno, todo no quedó hasta ese punto, ya que obviamente la gente de Mueva vería esa entrevista. Y así fue por lo que Omar Varela lanzó una historia diciendo lo siguiente. Ni 1% estuviste cerca de que te pase eso, que te haces la víctima. Aquí Omar Varela alega que las palabras de Kea son una mentira. Recordemos que Omar durante una entrevista habló sobre estas situaciones en general, diciendo que la gente no entiende nada. Es como que se viene una industria así, ¿no? Como muy detallada de qué hace cada uno para que no haya quilombo, para saber qué va a Spotify, qué va a YouTube. Es una industria de derechos. ¿Lo ves así? Imagínate, a mí me chorearon un montón de temas. Yo nunca dije nada porque es como que nunca le di bola a ese tipo de cosas. Pero si me pusiera a contar, banda de raperos me tirarían la mala. A mí medio que ya me tiraron la mala. Ya más quilombo todavía de ser pere. Es que la gente no entiende nada, boludo. Escuchan a gente que tiene un montón de seguidores y no saben lo que está pasando por atrás, no saben a la gente que están cagando. Y tampoco deberían saberlo, ¿entendés? Yo creo que la gente que se pone a contar esas cosas son estúpidos y parece que esas cosas se tienen que llevar a tribunales. Y chao, me parece re estúpido ir contándoselo a la gente. La gente quiere escuchar música, no quiere saber las peleas internas, boludo. Si no, se genera un ambiente re tóxico y a veces le quita la gana de escuchar música a la gente. O a veces te puede salir mal. A un montón de artistas le ha salido mal y la gente le perdió el respeto. Hablo muy en general, boludo. Así que bueno, después de estas declaraciones, me gustaría que aquí debajo me dejen sus comentarios respecto a esto. Continuamos con Trueno y les recuerdo que el 25 de julio sale atrevido su disco debut. Este 23 de julio sale el tema con Nicky bajo la producción de Bizarrap. Al parecer ese tema se titula Mami Chula y es el último del disco. Así que bueno, me gustaría saber quién de todos ustedes está esperando ese disquito que muy pronto sale a la calle. Ahora, primero les quiero contar que hace poco Trueno recibió una entrevista en la cual habló sobre su disco. En una parte habló sobre las colaboraciones del mismo. Cuando yo elegí los featuring del disco, me fijé más que nada que me represente la gente con la que estaba haciendo los featuring. Más allá de que suene o no suene, de cómo hace su música, yo lo que busco es la representación de persona a persona y los cuatro featuring que tengo me representan todos de una manera diferente, ideales diferentes y géneros diferentes. Elegí poner ese fragmento ya que Trueno menciona cuatro colaboraciones en su disco. Se sabe únicamente que solo son tres, Alemán, Nicky y Wos. Serían cuatro contando a Duki. Pero todo indica que Duki no había podido grabar con Trueno y ahora con esto se abre de nuevo la posibilidad de que el feed con Duki se haya grabado. De otra manera puede ser que Trueno esté hablando de otra colaboración con un artista sorpresa. En realidad es confuso. Puede ser también que Trueno olvidó que solo son tres colaboraciones, ya que seguido a ello habló de solo tres artistas, sin mencionar a Duki. Y a la mayoría no los conocía, al alemán no los conocía. Personalmente nunca lo había visto, habíamos compartido mensajes. A mí me gusta mucho su música, yo lo escucho de que soy muy chico. Me representa mucho lo que hace, el rap que hace. Y siempre que hice un featuring con él, lo hablé con él, se llevó, rompimos el tema más rap del disco, creo yo. Salió lindo, a mí me gusta eso. No me gusta hacer un tema, yo grabo mi parte, vos grabás tu parte y ya está, y tenemos un hit. No, yo no me manejo así. A mí me gusta entender al otro artista en qué anda, qué quiere expresar. Con la Nicki me pasó lo mismo, yo no la conocía a ella, nunca habíamos hablado, nunca nos habíamos cruzado. Le propuse estar en mi disco porque ella me sirve mucho, más allá de lo que hace, sino lo que representa y lo que canta. Y tiene una manera muy rapera también de hacer lo que hace. Eso es lo que más me gusta de ella. Y hablamos con Elvisa, que fue como nuestro mediador. Se lo dije a Elvisa, me dijo que ella se cebaba. Y salió el último tema del disco, que es para mí perfecto, para último tema. Es como la manera que yo quiero despedirme de mi disco, se va al barco ahí con Mami Chula. Y al WOS sí, ya lo conocía. Fue como más personal, o vos, quiero que estés en mi disco, bacho, porque yo hablo con él. Y cuando viajamos nos cagamos la risa, ya nos conocemos personalmente. Y también siento que Elvisa representa algo muy parecido a mí, en cuanto a transición de freestyle a música. Un camino bastante parecido a lo que nos pasó mentalmente en ese momento. Y yo quería hacer un tema con él, porque es el fucking rock and roll. Así que aún tenemos dudas de que si serán solo tres o serán cuatro colaboraciones. Habrá que esperar a que el disco salga a la calle para ver quién trabajó con Trueno. Déjenme aquí en los comentarios qué opinan de los featuring dentro del disco. Y bueno, ahora también ha surgido un pequeño problema. Quiero llamarlo así para que no se haga más grande. No creo que sea bif, pero bueno. Vamos a ponernos en contexto. August Padilla recién lanzó su último tema titulado Oh Naná, que ahora mismo cuenta con casi dos millones de reproducciones en la plataforma de YouTube. El estribillo dice algo así. Ahora, después de eso, Alain Verdier lanzó la siguiente historia. Andan robando frases. Mira vos, inventen su propia mierda y si no tienen creatividad, rescátense. Yo inventé el Para Mi Nomá, manga de ratas. Aquí se le nota molesto diciendo que le robaron esa frase y todo indica que se refería al nuevo tema de August Padilla. Ya más tarde, August se contacta con Alain pidiendo disculpas ya que no sabía que él había inventado esa frase. Alain le respondió con un audio, en realidad no se sabe qué le dice, pero ya después August volvió a responder. Los compositores son colombianos, dudo un montón que lo hayan sacado de tu tema. Sinceramente no conozco tu música y me parece súper mal de tu parte que vayas con esa negatividad por la vida. Es una frase que por lo menos acá en Uruguay se usa un montón. Muy egocéntrico de tu parte pensar que te quieren copiar y encima referirte como ratas. Pero bueno, espero que te vaya muy bien en lo que haces, no hace falta hablar de otros para sonar. Cada uno que se fije en lo suyo sin hablar de lo que hace o dice el otro. Aquí de nuevo Alain le responde con lo siguiente. Primero me pedís perdón y después me bardeas, se ve que te redacta los mensajes otra persona. En Colombia no se dice nomá, lo saqué del Uruguay nomá y creé la frase Para Mi Nomá. Aparte, está cantada casi en el mismo tono. A mí me escucha gente de todo el mundo, aunque vos tengas más números. Yo no te mencioné, fueron ustedes que se dieron por aludidos porque saben que tengo razón. Yo ya estoy sonando sin hablar de nadie, vos estás tomando mi frase para sonar, así que no inviertas las cosas. Además, me conoces personalmente y sabes perfecto quién soy. Yo no te sigo ni me ando fijando nada. A mí me mandaron tu tema a mis seguidores diciendo que me habías copiado. Y no me hables de negatividad cuando te respondí con la mejor onda aceptando tus disculpas. Yo llegué hasta donde estoy con años de sacrificio. Vos solo sos un producto armado para funcionar en la industria. Ahora, hay que resumir un poco. Alain alega que él inventó la frase Para Mi Nomá cuando sacó su tema con el mismo nombre hace ya más de un año. Ahora que Agus Padilla lanza un nuevo tema utilizando esa frase, Alain dice que le están robando, que no tienen creatividad y los considera unas ratas. Agus Padilla se disculpa. Alain acepta las disculpas. Y después Agus alega que ella desconocía la situación, que los compositores son colombianos, que ni siquiera lo conocía y que además es malo de su parte ir con esa negatividad. A lo que Alain responde que ella solo es un producto de la industria. Vamos a comparar las dos canciones porque además Alain dice que Agus la cantó con el mismo tono. La última palabra la tienen ustedes, así que déjenme aquí en los comentarios si el tono es muy parecido. Pero bueno, Alain una vez más le dedicó un par de historias para Agus Padilla, básicamente reafirmando una vez más lo que anteriormente había dicho. A ver Agus, para mí nomás no es una expresión típica de Uruguay. Yo creé la frase hace más de un año cuando saqué el tema para mí nomás y saqué justamente del Uruguay nomás que se usa acá por el fútbol. Agarré el término nomás y lo usé para crear para mí nomás. Cualquier Uruguayo te puede decir que para mí nomás no es una expresión popular que se use cotidianamente acá. Y con esto no estoy diciendo que yo sea el dueño de la frase ni que nadie la puede decir, solamente estoy defendiendo mi trabajo. Aparte vos me escribiste todo bien pidiendo disculpas de que no sabía que lo había inventado yo. Te contesté con la mejor onda diciendo que tranqui, tipo quedó por esa. Y después me respondé claramente con un mensaje que escribió otra persona. Entonces si la gente que te maneja me viene a faltar el respeto yo me voy a defender. No voy a dejar que me bardeen gratuitamente. Pusiste que no conocés mi música cuando compartíamos el mismo jefe de prensa en una época y nos conocíamos personalmente. Yo entiendo que como vos no escribís tus letras, no tenés porque estar al tanto de todo. Porque te dicen, no sé esto, vas y lo haces y está perfecto, lo respeto. Pero, o sea, sos un producto. Tipo yo, la música que hago, la hago con el alma y tenés por ante mi lugar. Si mis seguidores me dicen que están usando una frase de mi canción que yo la digo en el estribillo de cierta forma, con una tonalidad, y vos la decís prácticamente igual, yo voy a salir a defenderme. Porque capaz que vos no te importa que usen una frase de un tema tuyo. Porque como vos no lo escribiste no tenés el sentimiento. Pero, hermana, vos no sabés lo que es crear una canción con todo el esfuerzo que implica salir de la nada y pasar horas y horas y horas y horas craneando a ver qué es lo que puede salir y después que venga otra persona y que lo diga prácticamente igual. O sea, ponete en mi lugar. Y yo no estoy ni ahí con el beef, no quiero quilombo con nadie. Estoy todos los días trabajando, haciendo mis cosas, no molesto a nadie. Así que la gente que escribió ese mensaje me parece que está proyectando su negatividad en mí porque toda la mierda que pasa en la industria y los conflictos que surgen son por esa clase de gente que ensucia la música, que es lo que de verdad importa y pone otros intereses por medio. Así que amor y paz para todos. Ahora me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Creen que Agus Padilla y sus compositores estuvieron mal por usar la frase que Alain alega haber creado? ¿O creen que Alain está mal por haber reclamado la frase que según sus palabras inventó y con ello dar a entender que más nadie la puede utilizar en un tema? En realidad, cada quien tiene su punto de vista, cada quien puede opinar distinto. Ya por último, Dilom, hace poco por Twitter, tuvo que lanzar una prueba de que su cuenta es la oficial ya que mucha gente piensa que es una cuenta fandom. Todo sucedió después de que a Dilom le borraran su cuenta principal por haberla creado siendo un menor de edad. Dilom tuvo que crear nueva cuenta desde cero y al tener el siguiente perfil, los seguidores creen que es una cuenta fandom. Así que Dilom, después de tantos comentarios, tuvo que lanzar el siguiente video para aclarar todo. Así que nada, de mi parte, eso sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Chao.